Gracias, en verdad muchas gracias. Gracias a ti por siempre apoyarnos, por no dejarnos solos y por siempre estar ahí. Gracias por ver nuestros videos y gracias por pertenecer a la familia Tu Cosmópolis. Para mí, tú eres lo más importante. A partir de hoy, comienza la evolución de Tu Cosmópolis, donde verás nuevo y mejor contenido. Cosas bastante geniales, que te explotará la cabeza. Eso sí, los cambios serán poco a poco y te estaremos informando de cada uno de ellos. Y el primero es que a partir de hoy, la voz de Tu Cosmópolis y quien crea el contenido no seré simplemente yo, si nos hará a la vez un equipo mucho más grande. Es así que a partir de hoy, varios integrantes de Tu Cosmópolis van a subir algunas investigaciones especiales. Videos importantes con notas que tú tienes que saber, pero por eso queremos pedirte un favor. Queremos que veas esos videos y nos hagas una crítica constructiva. Y nos vayas diciendo si te gusta la nueva voz, si la información está bien explicada, si el video está bien hecho, si el tema te parece interesante o no. Y además que seas honesta y honesto y nos digas en qué se podría mejorar cada uno de esos videos. Para que así cada uno de los integrantes de la familia Tu Cosmópolis sepa cómo ir mejorando. Dile las cosas como piensas, sé honesta y honesto, y en verdad eso nos va a ayudar muchísimo. Debo dejar algo muy en claro, yo no me voy y todos los días te voy a presentar diferentes videos, los cuales son investigados por mí y hechos con muchísimo cariño para ti. Pero como deseo de todo corazón hacer nuevos proyectos para ti, por eso es que también voy a estar con eso. Es así que dentro de poco verás nuevo contenido. Y es que como ya lo sabes, actualmente en Tu Cosmópolis tenemos Tu Cosmópolis 1, que es noticias e información del día con investigaciones especiales, y Tu Cosmópolis 2, donde son curiosidades y datos inteligentes. Pero van a llegar cosas nuevas, las cuales te van a encantar. Bueno, eso espero, porque en verdad personalmente las voy a hacer para ti con todo mi cariño. Es así que Tu Cosmópolis a partir de hoy comienza una nueva aire. Esto solo es el principio, en verdad te necesito. Y quiero que veas los videos de cada uno de los integrantes de Tu Cosmópolis y me des tu opinión de cada uno. Sobre todo lo que más te gusta de ellos y en qué podemos mejorar. En verdad te lo digo, te necesito. Cuento contigo y muchísimas gracias. Ahora sí, comencemos. Así será el final de la vida en la Tierra, según la ciencia. La vida en la Tierra podría tener un punto final mucho más temprano. Nuevos estudios afirman que a nuestro planeta le quedan solo mil millones de años y no, como se había dicho, que le quedaban cinco mil millones de años. Antes de que el Sol perdiera su energía, tragándose la mayor parte de los cuerpos celestes del sistema solar. Resulta que nuestro planeta Tierra ha experimentado muchos cambios importantes. Entre estos, en mil millones de años, nuestra atmósfera no tendrá oxígeno. Y esto provocará el fin de la vida como la conocemos. Esto sucederá antes de que el planeta pierda la mayor parte del agua de la que la cubre, debido a que la atmósfera volverá a ser rica en metano y baja en oxígeno. La atmósfera está construida por un 21% de oxígeno en la actualidad. Mucho de esto lo producen las plantas. De esta forma, la vida depende de estos compuestos gaseosos para sobrevivir. Sin embargo, la historia cósmica de nuestro planeta tiene un final diferente. En mil millones de años, la falta de este elemento acabará con la vida de la Tierra. Los organismos aeróbicos son aquellos que necesitan oxígeno para respirar. Según predicciones de Kasumi Osaki, cambiar la condición climática de la Tierra ya no podrá albergar formas de vida de este tipo. La colaboración del Instituto de Tecnología de Georgia y el equipo de científicos liderado por Osaki modelaron una investigación de los sistemas climáticos, biológicos y geológicos de la Tierra para poder predecir cómo cambiarán las condiciones atmosféricas en el futuro. Los resultados de esta investigación señalaron que la atmósfera terrestre mantendrá altos niveles de oxígeno durante los próximos mil millones de años. Sin embargo, llegará un punto donde este descenderá dramáticamente a condiciones similares que existían hace 2.400 millones de años. El equipo de Osaki mencionó que las condiciones atmosféricas del planeta regresarán para ser parecidas que se vivieron durante la gran oxidación. Por esta razón, la conclusión más importante de este estudio fue que el oxígeno de la atmósfera no estará ahí para siempre. Cuando esto suceda, los niveles de dióxido de carbono serán tan bajos que las plantas no podrán sobrevivir y producir oxígeno. Esta extinción masiva de organismos fotosintéticos producirá un efecto dominó, la enorme disminución del oxígeno y, eventualmente, el fin de la Tierra. Esto no limita la vida sobre las masas continentales, sino también afectará la vida acuática. Esto es así porque el oxígeno es una llamada firma biológica de la Tierra que permite la vida como la conocemos actualmente. Según Osaki y su equipo, su destino cósmico es inevitable. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal, Tu Cosmópolis. También te invitamos a que conozcas nuestro canal de curiosidades llamado Tu Cosmópolis 2. Te apuesto que te va a encantar. Te dejo el link en la descripción. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Un abrazo fuerte.